La bestialidad de las redes seguramente he encontrado en internet personajes que dan consejos como si fueran expertos. Esta es nuestra nueva bestialidad de las redes. Y les pregunto, ¿tienen algún título que les deja de decir esas salvajadas? Bienvenidos a la sección en donde exponemos la incapacidad humana para hacer brutalidades. Y no conforme con ello, se graban para que todo el mundo vea lo brutos que pueden llegar a ser. Miles son los personajes que hoy podemos ver en internet, cuyo objetivo es aparentar ser innovadores y expertos en diversos temas y soluciones. Por ejemplo, los que por supuesto saben más que un plomero profesional. Lo que vamos a utilizar va a ser la migaja. Y aseguran que con un poco de cinta y jabón, uno puede destapar el inodoro. O los que con una clarita de huevo, jabón, bicarbonato de sodio, vinagre y papel film, mágicamente el lavabo se desbloqueará. Para cuando usted termine de hacer todas estas brutalidades, querrá haber llamado al maestro Pepe, su plomero de confianza. Además de haber consumido datos que probablemente pudo usar en algo mucho más interesante. Seguramente en el Congreso Internacional de Plomeros Unidos estarán muy preocupados por estos influencers tan creativos. Nuestro consejo es, primeramente, intente destapar sus cañerías con el famosísimo y práctico bombeo. Si la cosa es más compleja, háblele al maestro Pepe. Créame, le solucionará el problema. Le dará un buen diagnóstico y usted ahorrará tiempo, dinero y esfuerzo. Se imagina usted, todos estos dicen lo que los plomeros no quieren que tú sepas. Si ya los veo imbéciles en el Congreso de Plomeros Internacionales, callados todos, cierren la puerta. Que la gente no sepa que si le pones bicarbonato, por favor, no seamos idiotas. Mire, hay que empezar a consumir cosas que valgan la pena. Estos consumen, lo que no quieren que sepan los carpinteros, lo que no quieren que sepan los plomeros, lo que no quieren saber de ti. ¿Quién te nombró experto? La gente hace esto y de repente les cuesta más, ya fregaron la tubería, ya echaron a perder aquello. Con la miga, sí, claro, el migajón. Sí, arréglelo, ándele. Y después, oiga, pues no sé, me costó bien caro porque estaba tapado todo de pan tarado. Bueno, si usted cree todavía estas bobadas, mejor ríase, como lo hacemos nosotros, de las bestialidades de las redes. Y todos ellos que le sigan diciendo lo que no quieren los plomeros, que tú te enteres. Lo que yo quiero decir es que los plomeros están risa y risa de ver estas imbéciladas porque sabe que tarde o temprano, usted y yo les va a echar un grito después de ver estas bobadas.